La infanta Cristina, que siempre ha sido uno de los mejores apoyos del rey Juan Carlos, reaccionó de forma inesperada a las intenciones del emérito de publicar sus memorias. El rey Juan Carlos ha vuelto a protagonizar titulares esta semana, y lo ha hecho por dos motivos muy incómodos. Por un lado, la publicación de sus fotos junto a Bárbara Rey. Por otra parte, sus intenciones de publicar sus memorias. Estos son dos asuntos que en Zarzuela habrían caído como un jarro de agua fría. Se trata de temas que pueden afectar de pleno a la imagen de la corona, y de ahí que la tensión y el enfado sean dos de las reacciones que podrían estar haciendo aparición entre sus familiares. Los reyes Felipe y Leticia siempre han querido desmarcarse de las polémicas del emérito. La reina Sofía se ve en el punto de mira con informaciones como esta. ¿Pero qué piensa el resto de la familia? Ahora se ha sabido cuál habría sido la reacción de la infanta Cristina al enterarse de la idea de su padre de escribir sus memorias y que vea, según cuentan desde Monarquía Confidencial, la infanta Cristina se habría mostrado contundente con su padre. En los últimos años siempre se ha hablado del apoyo que tanto la infanta Elena como ella le han brindado al rey Juan Carlos. Incluso en sus peores momentos se han convertido en las mejores aliadas de su padre. Sin embargo, esta vez doña Cristina no estaría de acuerdo con él. Desde el citado medio, tras hablar con fuentes cercanas al entorno de la hermana del rey Felipe VI, aseguran que en cuanto se enteró de las intenciones del rey Juan Carlos de publicar sus memorias, la infanta Cristina dijo una frase con la que dejó clara su postura al respecto. Sobre este libro sobre el que planean rumores de que podría salir al mercado en enero del próximo año, la infanta Cristina le habría dicho a su padre que no era el momento.